Nos vamos hasta Zacatecas, habitantes de la comunidad de Estancia de las Ánimas, en el municipio de Villa de González Ortega, le dieron el último adiós a los tres chavos que murieron en el interior de la caja del tráiler, como ya se lo habíamos comentado. Este jueves llegaron a Zacatecas, repatriados desde Texas, en Estados Unidos, los cuerpos de los tres migrantes originarios de la comunidad de Estancia de Ánimas del municipio de Villa González Ortega. La vida se ha convertido en un calvario para las familias de las víctimas, sobre todo para quienes en Estados Unidos tuvieron que reconocer a los migrantes fallecidos dentro del tráiler de la muerte. Doña Enriqueta recibió este jueves a su hija fallecida. Apenas hace dos semanas le pedía que no se fuera. ¿Cómo fue el momento, el día que le dijo que se lleve para Estados Unidos? ¿Qué platicó usted con ella? Pues que se iba a ir de mojada, a ver si pasaba. ¿Y qué le dijo usted? No, pues yo le digo, no, yo no quería que se fuera, pero pues se fue. En la casa de Fernando hay dolor por el hijo, que decidió ir en búsqueda de los dólares que servirían para pagar a un abogado, la esperanza de la familia para sacar a su padre de la cárcel. Pues ayudar a mi padre, que está en la cárcel. Lo tienen detenido, lo tienen en Pinos. Él ya tiene cuatro años que está encerrado injustamente porque lo están acusando de un homicidio que él no cometió. Javier era el más experimentado del grupo y un referente de éxito con base en el trabajo de estancia de Ánimas. De trabajador, pues ni se diga. Él era una persona que todo el tiempo luchó por sus hijos. Tiene su casa porque se fue para allá, porque a él le gustó trabajar. A pesar de la tragedia, la migración ilegal continuará, ya que un día de trabajo en Estados Unidos equivale a 20 días continuos de esfuerzo en esta comunidad. Luego de una misa en el Templo de la Comunidad, los cuerpos de los migrantes serán llevados a su última morada, donde las tumbas ya fueron construidas. Con información de corresponsales, imagen. Y mire, se llevó a cabo la repatriación de ocho cuerpos de los migrantes mexicanos que fallecieron en este tráiler abandonado ahí en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Una de las víctimas fue identificada como María Guadalupe Montero, una mujer de 29 años. Ella buscaba ir a Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos, a sus dos hijos. En la iglesia del municipio de Valle de Santiago, familiares y amigos fueron hasta ahí a ofrecerle una misa de cuerpo presente para darle el último adiós. Otras víctimas son de los municipios de Celaya, de Cortázar y también de San José Iturbide. Los restos de tres migrantes oaxaqueños que perdieron la vida hace 17 días, justamente en esta tragedia que le hemos estado presentando, fueron finalmente velados y sepultados por familiares y amigos. El cuerpo de Josué Díaz Gallardo llegó a su natal Santa María Tlaúl, Toltepec, Mígez, Oaxaca, tras 15 horas de recorrido desde el aeropuerto internacional de Toluca. El féretro, que traía escrito su nombre en una tira de papel pegada en la parte posterior del ataúd, fue esperado por sus familiares en la ciudad de Oaxaca y sus compañeros taxistas, actividad que desempeñaba Josué antes de partir a la Unión Americana, y lo escoltaron hasta la Sierra Míge durante 112 kilómetros. La familia de Josué esperó 17 días para velar el cuerpo. Había inquietudes, pero pues ahorita ya está llegando, ¿no? Ya estamos un poco más tranquilos en ese lado, ¿no? Eso era lo que esperamos finalmente. Así es lo que pedimos todo este tiempo. Al llegar a Tlaúl, Toltepec, el cuerpo fue recibido en la casa de sus padres y velado con música de viento. Pues un gran amigo, alegre, siempre fue alegre, la verdad, pues eso sí, una gran persona, tenía ese sueño, ¿no? Ese sueño de superarse, de llegar a hacer algo más, buscar otras oportunidades. Junto con Josué, arribaron también a Oaxaca los cuerpos de Javier Flores y Marcos Vázquez, a su natal San Miguel Huautla, ubicado en la región ixteca, y el féretro de Mariano Santiago, quien ya descansa en Tuxtepec, Oaxaca. Para Imagen, José de Jesús Cortés.